Bueno, el fútbol es el deporte más practicado en Argentina. Es muy raro que alguien de pequeño, de niño, no juegue al fútbol. Hay casos, pero por lo general todos juegan al fútbol. Cuando yo era joven eran mayormente los hombres, pero hoy en día cada vez más están jugando también las mujeres. El fútbol es muy popular y no solo para jugar, sino también para mirar, para ir a la cancha, al estadio o para ver por la tele. Es muy raro que una persona no tenga un equipo, que no sea hincha de un equipo de fútbol. Por más que mire muy seguido los partidos o no, el 99.999% de las personas simpatizan o hinchan por un equipo de fútbol y por lo general todos los argentinos y todas las argentinas hinchan por la selección argentina, especialmente en épocas de Mundial o de Copa América. ¡Gracias!